Hoy os voy a contar la historia de la vieja mujer que vivía en un zapato Vivía en un zapato una vieja mujer Tenía muchos hijos y los quería bien Para cenar les daba solo un trozo de pan Les mandaba a la cama sin comer nada más Cuando los más pequeños salían del zapato Juntos desayunaban a celgas y garbanzos Hacían sus deberes e iban a la escuela Y cuando regresaban reían y jugaban Vivía en un zapato una vieja mujer Tenía muchos hijos y los quería bien Para cenar les daba solo un trozo de pan Les mandaba a la cama sin comer nada más A que os ha gustado el cuento de la mujer que vivía en un zapato con sus hijos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.